Música Te amo mucho Michelle, espero primero Dios, sigamos compartiendo momentos bonitos Todos los momentos que pasamos junto contigo son muy especiales Le doy gracias a la vida por tener una linda familia, te amo mi amor Música Michelle, eso es lo que Jesús te quiere decir en este día Su amor es grande para ti Michelle Y estos 15 años que tus padres han organizado Yo creo que es el signo de ese amor de Dios Es el signo de que ellos toda una vida soñaron este día Ay cuando mi nena tenga los 15 años vamos a ir a un lugar bien bonito Mami, sabes que deseo lo mejor de la vida para ti Que Dios te bendiga, te cuide, sabes que eres la niña de mis ojos Que te amo con todo el alma No importa cuantos años cumplas hoy Seguirás siendo mi princesa Mil, mil bendiciones para ti Música Solo te quiero decir que te amo, que le doy gracias a Dios por la niña buena que eres Y por todo lo que has logrado Te deseo lo mejor del mundo Y que sigas siendo igual como sigues hasta ahora Te amo mucho Quiero decirte que te quiero mucho Y que te deseo lo mejor en la vida Que tengas éxito Que cumplas tus sueños Y que siempre sepas que puedes lograr todo lo que quieres en la vida Cuídate y te quiero mucho Música Felicidades 115 años Michel Y te doy felicidades Porque a través de este acto de la misa De invitar al sacerdote Y al coro Y a todas estas personas en esta misa Estás diciéndole a Dios Gracias Señor Porque te amo Y nunca me avergonzaré de ti Amén 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 Amén